Mientes cuando dices que no valgo Que soy ruido, un hombre malo, vergüenza de sociedad Mientes que tuviste que dejarme Por infame y por cobarde, es mentira, no es verdad Piensa y recuérdalo en tu mente Te portaste locamente, es la pura verdad Tratas de embañar mi honor, para así ocultar tu error Tú lo tienes corazón Sabes que yo fui siempre decente Y que solo un ser de mente puede hacer tanta maldad Sigue pregonando tu inconsciencia Y no esperes mi clemencia Que Dios juzgue la verdad Sigue pregonando tu inconsciencia Y no esperes mi clemencia Que Dios juzgue la verdad Ah, chica, chica, mi alma Así mi alma Llora, llora Sabes que yo fui siempre decente Y que solo un ser de mente puede hacer tanta maldad Sigue pregonando tu inconsciencia Sigue pregonando tu inconsciencia Y no esperes mi clemencia Que Dios juzgue la verdad Sigue pregonando tu inconsciencia Y no esperes mi clemencia Que Dios juzgue la verdad